Tiro bolón, escucha? Tiro y tiro, tiro y tiro escucha? mirá 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 le bajaron? le bajaron? le bajaron? el taller de fe no, pero fe no está mal le bajaron al baos al baos al baos Se ha activado solo Jajajaja Que de puta Pega por ahí está Ahí anda la policía Que de puta Que de puta